El Salvador Eterno Nos muestra su pasión Su amor incuestionable En la cruz nos reveló Me rescató, me perdonó La cruz, la tumba derrotó En libertad puedo vivir La muerte Él venció por mí Aun siendo inocente Te entregaste mi lugar Enfrentaste a la muerte Para darnos libertad Me rescató, me perdonó La cruz, la tumba derrotó En libertad puedo vivir La muerte venció por mí Mi vida rindo Para honrarte El Cordero de Dios Ha vencido El Rey que salva Te coronamos El Cordero de Dios Está vivo Mi vida rindo Para honrarte Para honrarte El Cordero de Dios Ha vencido El Rey que salva Te coronamos El Cordero de Dios Está vivo Está vivo Mi vida rindo Mi vida rindo Para honrarte El Cordero de Dios Está vivo Ha vencido El Rey que salva Te coronamos Te coronamos El Cordero de Dios El Cordero de Dios Está vivo Me rescató Me perdonó La cruz, la tumba derrotó En libertad puedo vivir La muerte venció por mí La muerte venció por mí